En nuestro país, ¿cómo es posible que el Estado boliviano no dé garantías a un sector tan grande como es el transporte pesado? Nosotros estamos totalmente desesperados en lugares del bloqueo, no hay los servicios higiénicos para hacer las primeras necesidades, los alimentos van subiendo día a día, imagínese un platito de comida ya está costando 25 bolivianos, y no hay seguridad sinceramente, como usted dijo no hay ni siquiera agua, estamos tomando agua de pozo y estamos totalmente desamparados por este gobierno. Y nosotros hemos sido claros, la determinación nuestra es pedir al Estado boliviano que pueda poner mano dura, no puede ser que solamente el sector de las seis federaciones del trópico de Cochabamba esté asfixiando a todo un pueblo boliviano. Esto es ya una mala acción de estos señores que realmente no piensan en el desarrollo del país. Nosotros como transportistas hemos sido claros, no vamos a pagar tres meses de peaje a nivel nacional, porque el perjuicio no solamente es de estos diez días. Usted sabe, la radio, los mismos oyentes de esta emisora, el pueblo boliviano sabe, el año pasado igual que de la misma forma no hemos podido trabajar, no hemos podido trabajar normalmente. Tenemos cuentas en los bancos y todavía el día de ayer el ministro de Obras Públicas, señor Montaño, dijo que iba a preguntar a diferentes ministerios para poder dar solución. Estas seis federaciones en el momento de bloquear no ha preguntado a nadie, solamente son sencillas políticas, son reivindicaciones políticas, el más, el transporte pesado ha sido claro, no va a pagar impuestos, señor Mario Cazón, al licenciado de impuestos, le dice al transporte, que no vamos a pagar impuestos, no vamos a pagar tres meses de peajes a nivel nacional, es una dominación de todo el transporte pesado, y las elecciones de 2025, el transporte pesado a nivel nacional, le va a dar voto castigo a todos estos señores, políticos, parácitos del gobierno, que no dan solución a nuestros problemas que estamos atravesando como transportistas. Ahora, yo opino...